¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Verónica, no digas eso, mi amor. ¿Por qué? Es que yo soy un cangrejo y tú eres un pulpo. Verónica, dame el último beso, mami. Verónica? Verónica? ¡Verónica! No, no. 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 Hey, hey. Shh. The baby's sleeping. Sorry. What's up? There's a fire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!